El momento de conmemoración por las víctimas. Pasados 15 años en la zona cero neoyorquina, aún se respira el horror. La memoria retorna este día con toda intensidad. Me siento fatal. Nunca regresé desde que estuve nueve meses desescombrando, pero hoy tenía que volver, no sé por qué, pero tenía que volver. Mi celular, mi mamá me dijo que mi primo estaba en la planta 92 de la Torre 1, justo donde se había estrellado el primer avión. Casi todos recordamos con detalle lo que hicimos aquel 11 de septiembre. En qué situación estábamos cuando vimos unas imágenes que se han grabado en la conciencia colectiva del mundo. Ante el Pentágono, contra el que chocó otro aparato, el presidente Obama trata de difundir ánimo. Para rememorar los últimos 15 años es importante pensar en lo que no cambió, los valores que nos caracterizan como estadounidenses, nuestra resistencia, nuestra voluntad. El terrorismo jamás podrá vencer a los Estados Unidos. Su única esperanza es acosarnos para que cambiemos nuestra forma de ser o de vivir. Desde el 11 de septiembre de 2001, las medidas de seguridad, las leyes y los controles más estrictos se han hecho algo habitual para evitar nuevos atentados y eliminar el miedo al terrorismo. DeFeo.